Escucha la bailada, se llama la cumbia de los toques, ritmo y sabor Suéltalo Entre Flavio y su cumbo está Cumbia, cumbia Escúchalo Toda mi gente linda Sa, 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 sa Óyeme Flavio Sabroso Escúchalo Vamos a agarrar pareja, escúchalo Cumbia de los toquesitos Cumbia Saca fecha Pero se va a bailar hoy Dice Toda mi gente linda Ahí Cumbia Cumbia Porque la casa quiere paz Pero nosotros queremos guerra Y malditos cuerpos Saca pespa Aunque les duela Que me la cuide Doctora Joder Por Villa Junior Acá en la gran familia mexicana Siempre famoso Dice Vamos a ir Arriba Cumbia Escucha el sabor Cumbia 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 Le dijo Pedro Le lo confirmó mi padre Cumbia El famoso de toda, toda madre SM18 Cumbia 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 La gran familia mexicana Cumbia Cumbia El oso La cuña del Ecuador El más curioso Dice Que bonita Que bonita Que bonita Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que Sabor Cumbia Llegaron los que locos Desde Plaza Alacido La banda vidriera Siempre famoso de corazón Para Torito y Chitara Para el bomba Siempre contigo Dice Desde Salapespa Hasta Chicago Callejón Siempre grande Rifando Toro Manny Trooper Debelo Ruidos El Gonzalo Para el chorro Y el famoso animal Llegó mi carnal El Juanito Hasta el Gabacho Siempre famoso contigo Dice Llegaron Malditos Capul Las son Para el Manny Y el Maldino Gratis El Triste Aquí en el Gabacho El Alillo Y el Yajón Corre Malditos Capulas La familia Mexicana Dice Así ¿Cómo es Termo? Hemos dicho Lo más demostrado Oye famoso Siempre contigo Más Estado Para el más poderoso El Junior Y el Bala Capo Miki Pachi Sambo Y el Enano Y en los del barrio Chama Saliste Guido Yoka Andi Romero Chaparra De los ojitos Bonitos Siempre famoso Oh Como Pachona Tomamos Mota Somos Malditos Capulas Gran familia Llegó mi picho Pachota Triste Bambino Y el Rubles Pacheli Cranky Celalito Manny Miguelito El Pedro Oso Che Centro Hasta el Rocho Malditos Capulas Cucumbia Gran familia mexicana De corazón contigo Dice así Allá nos vemos 29 de julio Cucumbia Invitan los que locos De Tlaxcalancino Torito Cucumbia Juegos Morelos Toro Gozo Iguanito Y el Gruper El Zorro Juegos El Manny Ecuador Venga Papo Pachona Gasparil El Totofo Dumbo Colombiano Famoso Siempre contigo Es así Más poderoso Sabroso Cucumbia Cucumbia Y tu voz Gran familia Para el monty Yaco Gordo Y el famoso Buitre Bienvenido Ese quecho Es Y Santa Martita Contigo Cucumbia Cucumbia ¿Cómo estás? Grábale Guerosky Tlaxcalancino Cucumbia Así Ahí está la banda De sonido Pirata Para mi buena Tricolor Universario Malditos Capula Niños Malos Vanas de la noche Mi maldito barrio Bandino Rubles Macheri Gran Y Trise Mardi Miguelito Y el Pedro El Choppis Laguito Y el Carracón Y Llampón Hasta El Famoso Rubens Trae el Gran Chope Hasta Santiago Se va La Cumbia Que chula Rola Se va La Cumbia Ahí Ahí Que bonita Rola Chula Que bonito Tema Mis amigos Del Ecuador En este programa El Bo La Beba Tiene